En tu cuerpo te entregas a mí Cruzas la pared sin miedo a sentir El frío en invierno, el calor que hay aquí Eres todo lo que quiero No te encuentro nada más Y si quieres, lleno mis sueños Nunca pude imaginar No, no puede ser real Personas de misión Arriba Me refiero, me refiero Cada paso al caminar Aquí soy yo Sin miedo Me revelo a su abuelo Y dejo atrás de su idad Me voy de aquí, no vuelvo a ir, soy mi dueño, ahora soy mi dueño, soy mi dueño, ahora soy mi dueño, mi pasado de un veneno ya no me puede encantar, soy mi deseo, soy mi dueño. Madre, a ver todo el mundo con las manos arriba, vamos a pedirle al cielo para que esto no se cabe nunca. Y no me trajo tu discurso adulcorado, ese disfraz de ser mi dios improvisado y yo, que caso el vuelo tanto empeño por negarlo. Y no sé, ¿quién pide al cielo por ti? ¿Quién te acompaña después? ¿Quién te ha venido a buscar? ¿Y quién te extraña cuando no estás? ¿Quién te va a dar la razón? ¿Quién necesita tu voz? ¿Cuándo no traerá quien va? ¿Dime con quién tendrás a bailar? ¿Quién va a guiarte si no hay dónde escapar? ¿Si no hay lugar? ¿Quién espera por ti? Y lleno de amor, escucho tu voz con rabia, y algo cansado ya no crecerá. Y lleno de amor, escucho tu voz con rabia, y algo cansado ya no crecerá. Y lleno de amor, escucho tu voz con rabia, y algoerson a palabra que te A tu lado igual que yo Como te hiciste una vez Contigo me estás en el cielo De eso no puedo ser Así para ser el dueño Y si con este pueblo Contigo me estás en el cielo De eso no puedo ser Así para ser el dueño Y con este pueblo Sufrí este amor Por no olvidarme No te la dejo a callar Lloras de amor Por si me quieres Sufrí este amor Por no olvidarme Lloras de amor No te la dejo No te la dejo No te la dejo No te la dejo Número No te la dejo No te la dejo No te la dejo No sé si lo hice bien, si te amé o te fallé Hice todo lo que pude con cadenas en los pies No te dejo de pensar, eres mi fragilidad Cuántas cosas sobran, otras faltan Dime cómo estás, no quiero silencio Yo solo quiero irte una vez Tan solo quiero irte una vez Tan solo quiero irte una vez Se acabó sufrir y lamentar, claro que se lo quisiera Amor, pero ya pasó No estuviste cuando te necesito, pero ya no guardo más rencor Solo quiero irte una vez Y hoy vamos a cantar por todas las personas que no están hoy aquí Por todas las personas a las que echamos de menos Y solo queremos escuchar una vez más Así que para ellas Tan solo quiero irte una vez Black 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.